Realmente no hemos podido llegar a un acuerdo, no hemos podido llegar a un punto de equilibrio entre el gobierno y el sector cañero, que es dueño de la materia prima para la fabricación de etanol. Entonces, en este sentido, nosotros declaramos, después de estos siete días de espera, hacer un tractorazo, una manifestación. También, todos los sectores, que es el sector cañero, tal vez el sector también que nos acompañan de todo el norte integrado. Entonces, realmente nos sentimos muy decepcionados, tal vez, por no ser escuchados. Pero, realmente no queda otro tipo de poder medidas tomar, manifestarse, para que nos escuchen. También, realmente hemos estado muy pacientes para poder esperar alguna solución, alguna reunión extra, inclusive. Entonces, yo creo que esta medida ha sido tomada, consensuada, entre todo el sector cañero, para poder hacer el tractorazo. Y la Asamblea ha determinado, como una primera medida de presión, un tractorazo. Se está planificando hacer este tractorazo el miércoles 13. Las rutas van a salir del norte, desde San Pedro. Van a venir sumándose las maquinarias, nuestros productores, para poder llegar, posiblemente, en Montero, si no es que también estamos pensando llegar hasta la ciudad de Guarnes. Es una medida que, de repente, nos obliga al gobierno en este momento. Somos un sector que necesitamos tener la maquinaria en el campo trabajando. Pero, de alguna manera, tenemos que también hacer notar la molestia de este sector. Lo volvemos a repetir, cinco años consecutivos, el sector ha sostenido este programa de manera, con la fuerza propia de cada uno de nuestros productores. Ya es hora que el gobierno también nos entregue parte de este programa, del beneficio que ha traído este programa al sector cañero. Bueno, son 10 centavos de diferencia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos prestos a abrir, a sentarnos en una mesa de diálogo, llegar a un precio justo para el productor. Y, sobre todo, garantizar que este programa continúe por los próximos cinco años. Y garantizar el volumen que está requiriendo yacimiento para la Zafra 2024. El ministro de Economía y el propio presidente Lucho tendrían que tomar cartas en este asunto. Es muy importante. Esta semana ha estado haciendo declaraciones el viceministro Zenón Flores, y lo han visto ustedes en los medios de prensa, y ha reconocido el ahorro que ha tenido el país gracias a este programa de sustitución de importación. Y un programa fuerte en sustitución de importación es el etanol. Entonces, creemos que nos están dando la razón. Lo hemos venido diciendo muchas veces, son más de 700 millones que ha dejado de salir, dólares que ha dejado de salir del país. Son cerca de 200 millones de dólares que el país se está ahorrando con este programa. Entonces, simplemente estamos pidiendo que se reconozca unos centavitos más para que este sector pueda seguir invirtiendo y podamos garantizar los volúmenes que yacimiento necesita para la Zafra 2024. El ministro ha sido 0.70, un solo centavo. Creemos que ha sido una burla para nosotros esa posición del ministro. No podemos sentarnos de esa manera. Ahora corresponde ya a hidrocarburos, mejor dicho, a economía y al propio presidente que debemos de simplemente seguir las políticas que el presidente Lucho nos lo ha venido diciendo. Inversión, sustitución de importación, generación de empleo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros durante cinco años. Y queremos garantizar los próximos cinco años nuestras inversiones en el campo. El tema del precio, lo hemos dicho, punto de inflexión. Son cinco centavos, estamos hablando de un 0.74, 0.75 centavos, que sería un precio ideal para el sector cañero. Eso va a hacer que el productor se incentive y va a seguir invirtiendo. Se ha encarecido la producción para el sector cañero. Lo que costaba antes sembrar una... Cinco años después, los insumos se han subido, el tipo de cambio del dólar también se ha subido y eso es una realidad que el país lo está viviendo.